Oye, y supongo que ahora tenemos que regresar a Fresno para que tú estés seguro que Lucrecia está bien. No tenemos que regresar a Fresno por Lucrecia. Vamos a lo de tu mamá. Claro, te di el pretexto perfecto para regresar a Fresno para ver a Lucrecia. No te pongas celosa. Lo que tú quieras. No regresamos. ¿En serio? ¿En serio? Mira, no tenemos que regresar al talismán, de verdad. Vamos a lo de tu mamá. ¿De verdad quieres ir a la fiesta de compromiso de mi mamá? Entiendo una cosa. Yo contigo voy a donde sea. Gracias. Oye, pero mi mamá no se quiere ni un poquitito. Bueno, que se vaya acostumbrando. ¿Qué le vamos a hacer? El coral de sus labios. Dios mío, qué mujer. Hijo, dime, ¿te gusta este collar? Oh, están mejor las perlas, ¿eh? Quiero lucir increíble. Da lo mismo. ¿Cómo que va a dar lo mismo? Tengo que verme espectacular en el día más importante de mi vida. Ajá. Claro. No puedo creer que a ninguno de mis hijos les importe el día más importante de mi vida. ¿Y a ti te importa lo que pase con Camila y conmigo? Porque por lo que veo, lo único que te interesa es casarte con el tal Renato. Hola, mi rey, ¿y qué haces? Estoy inventando un logotipo para mi nueva empresa. ¿Tu nueva empresa? Así es que. Quiero que Elvira crea que de regalo de bodas le voy a dar acciones a la compañía y que las tiene que firmar. Y entre esos papeles va a firmar el cheque para endosármelo y abrir una cuenta mancomunada. Ya. Pero yo no creo que Elvira sea de esas viejas que firma algo sin ver. Para mí que es muy desconfiada. Y más si se trata de dinero. Por eso mismo. Tengo que inventar una manera ingeniosa de conseguir que ella doce el cheque. Y así poder abrir una cuenta a nombre de los dos. Mariana Acedos. ¿Quién será? Es que me suena ese nombre. Sí. A mí también, pero no sé de dónde. ¿Quién será esa mujer? Mariana Acedos. Perfecto. Es justo lo que necesito. ¿Ya leyó lo encabezado? Sí. Hice quedar muy mal a Pedro Ibarra. Sí. Está perfecto. Lo que está un poco difícil es crear la apariencia de periódico viejo. Eso va a tomar un poco más de tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Unos dos días. ¿A qué? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a la cena de tu mamá. Salimos de ahí. Tomamos la carretera. Y nos vamos hacia Tijuana. Me parece perfecto, pero hay un problema. Tenemos que cambiarnos. Y la fiesta es formal, al final de cuentas. ¿Qué propones? Pues, no sé, pero no quiero regresar al talismán. Me da miedo que Lucrecia piense con sus chantajes. En la vida había conocido a una mujer tan desconfiada. Pero aún así te amo. La luz de su mirada. ¿La señorita Lucrecia se intentó suicidar? Así como lo oyes, Alberta. No, si la hija de tu patrón está bien loca. No, por eso le digo doña Loquencia. Oye, ¿y yo que venía a traerle un mensaje del patrón? No, pues está dormida. Pero si quiere yo le digo cuando se despierte. Órale, pues. Oye, ¿pero está bien? Sí, sí. Fíjate, domitila. Dile que se comunique con su papá, que le hable, ¿eh? Pero le dices, domitila, que si no, yo me meto en un problema con don Gregorio, mija, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Ay, me duele mucho la cabeza. Ah. El doctor Raúl vino y te revisó. Ah, ¿sí? Sí, me acuerdo más o menos de lo que pasó. ¿Ah, sí? ¿Sí que acuerdas que te quería suicidar? Ah, ¿eso? Bueno, lo voy a avisar a Pati que ya te despertaste. Espera. ¿Qué sabe este Pedro? ¿Le avisaron? Sí. Ah, ¿y qué? ¿Ya viene para acá? No. No. Pedro dijo que no quería suspender su viaje por nada del mundo. Ahorita Pedro y Camila deben estar en camino a Tijuana. Ay, qué bellos. Bueno. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que tenemos que ir de compras, porque no tengo nada para poner esta noche. Tengo todo el davis. Yo también necesito comprar un traje. Bueno, en realidad no tengo trajes, no me gustan los trajes, no me gustan las corbatas. Pero estoy segura que te va a ver un guapísimo traje. Uy. El otro día te lo pregunté y evadiste la pregunta. Yo sé que lo admiras, que te gusta su dinero, que es guapo. Pero lo amas. ¿En serio estás enamorada, mamá? Sí, hijo. Lo amo. Está bien. Entonces, si lo amas, tienes que entender que así como tú amas a Renato, yo amo a Fabiola. Así que espero que te quede muy claro que yo no quiero jugar con ella. Hasta aquí llegué con el jueguito. Ya es muy tarde. Si realmente quieres algo serio con Fabiola, ella te va a querer presentar a su familia. Y entonces Florencia te va a reconocer. ¿No habías pensado en eso, hijo? Hola, mamá. ¿Está bien, Florencia? Es que desde la mañana no se comunica conmigo y se salió temprano de la universidad. Está en su cuarto. Parece que tuvo problema con el muchacho que le gusta. ¿Ah, con José? No sé. Tu hermana no me lo quiso contar y yo la respeto. Pero si necesita algo, por favor, avísame. Ok, mamá. Déjame ver qué pasó. Gracias, mamá. Gracias, ¿por qué? Por tratar de ayudarnos y no ponernos entre mi papá y tú. Por tratar de hacernos el proceso de divorcio más fácil. Claro, Antonio, que me voy a ganar el cariño de nuestras hijas. Flor. ¿Qué pasa con José? Fabi. José tiene novia. Ya sé que Florencia me puede reconocer. Y ahora tengo que terminar con Fabiola. Así es. Voy a tener que romper con ella. No es justo. Yo la amo. Ella me va a odiar cuando se entere. ¿Qué voy a hacer? Si quieres seguir viendo a Fabiola, vas a tener que esconderle quién eres. Es que eso no puede ser. Yo estoy enamorado. De todas maneras, no le puedes decir quién eres. Sigue con el juego por un tiempo. Al menos así puedes estar con ella. Estaba tan ilusionada con José. ¿Te das cuenta, hermana? Chavo que me gusta tiene novia. ¿Y quién será la novia? No, no sé, no sé. Pero da igual el caso. Es que él ya tiene novia. Pues no da igual. Mira, si José te mintió a ti, ¿por qué no le va a mentir a la otra chava, eh? ¿Cómo? Pues que las mujeres tenemos que cuidarnos entre nosotras. No es justo que los chavos hagan esas cosas. Sería bueno que la novia de José supiera que te estaba coqueteando a ti, Flor. Vamos a buscarla y hay que contarle todo. Entonces, ¿qué decidiste? No sé. No sé, lo tengo que pensar muy bien. Yo pienso que tienes que seguir con el juego. Acuérdate que esas muchachas son egrete. Acuérdate de todo lo que esa familia nos ha hecho. Ya, mamá, por favor, no me digas más. Ya lo sé. Yo veré cómo lo resuelvo. Está bien. No te enojes. Tómate tu tiempo. Mira, lo único que quiero que sepas es que cuando me case con Renato vamos a entrar a un mundo totalmente nuevo, lleno de lujos. De cosas buenas. Vas a conocer a una muchacha de clase alta con la que te vas a casar. ¿No estás cansado de vivir aquí, hijo? Sí. Prepárate, porque nuestras vidas van a dar un giro de 180 grados. Nuestras amistades van a ser otras. Vamos a vestirnos con ropa de marca, ropa fina. Hasta lo que comamos y bebamos va a cambiar. Ay, mamá, no exageres. No, no exagero. Tú vas a ver un mundo diferente. Confía en mí. Ya lo verás. ¿A usted lo que cocinaste es ella? Se ve bien raro, pero... Pues sabía bastante bueno. Sabroso. ¿Cómo se llama? Espera. Se llama escargo. ¿Qué? Escargo. ¿Qué? Órale. ¿Qué nombrecito ese? Suena como muy furufo, ¿no? Pues, claro, pues, es francés. Y, pues, bueno, sí suena muy acá, muy fino. Simplemente, pues, con caracoles. ¿Qué? ¿Caracoles? Sí, caracoles. ¿Ya comí caracoles? Sí. Es una especialidad francesa muy fina. Ya sabes, la señorita Rita que quiere cocina internacional y no sé qué. Vamos. Híjole. Bueno, no estaba mal, la verdad, no estaba mal, pero... Híjole, mire, yo no cambio un taquito así, ¿de viste? Con quesito. Por eso es... Escargol. No, no, no. Con cremita va. Bueno, nuevamente en Fresno. Nos vamos a ir de shopping, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Vamos. Oye, no te vas a poner nada de lo que te quiera comprar. Quiero que te veas guapísimo. Sí, pero cualquier cosa menos una corbata, por favor. No se lo voy a pensar. Oye, hay un salón de belleza también increíble, pero aquí quedamos muy, muy guapos y elegantes. ¿Parece? ¿Vamos? ¿En serio? Sí. Anda, vamos. Vamos, vamos por acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tan hermosa como siempre. Buenas noches, joven. Ah, te presento a mi hijo, Armando. Armando, encantado en conocerte. Espero que nos llevemos bien. Sí, sí, seguro. ¿Nos vamos? Claro, claro. Ah, sí, nos pasamos. ¿Qué te pareció? ¿Cómo que? Está guapísimo. ¿Qué pasó, Brigitte? ¿Conseguiste que Gregorio tuviera esta noche su cita con Katerin? No. De hecho, llamó y dijo que hoy no podía. Tengo que atraparlo. Te entiendo, pero no puedo hacer nada. Sí, está bien, lo sé. De todas maneras, gracias. Mira, esta noche no voy a trabajar toda la noche. Me voy a ir temprano. ¿Por qué? Tengo algo importante que hacer. ¿Pudiste ver a Lucrecia? No, señor, porque... No se ve a enojar conmigo, pero es que... Yo no tengo la culpa, mire. Hombre, ya dime lo que tengas que decirme. ¿Qué pasó? Es que la señorita Lucrecia... La señorita Lucrecia. Parece que hay que darte cuerda. ¿Qué pasó? Se intentó suicidar. Está linda la casita de tu sobrina. Pero, claro, no se compara con tu departamento. Caramba, pero acá es mucho más acogedor. Ay, ¿estas botanas se ven muy bien? Hola. Hola. Hola, Rita. Mira, él es mi hijo, Armando. Hola. Hola. Rita, mucho gusto. Qué bueno que ya estén aquí. Ya podemos empezar. Ya llegaron tus invitados. ¿Mis invitados? Sí. Tu hija Camila y su novia. Llegaron hace un rato. Hola, mamá. Buenas noches. Hola. ¿Qué hace ese tipo aquí? Es mi novio, mamá. Y viene a celebrar contigo tu compromiso. Qué elegancia, suegrita. Buenas noches. Ay, Pancho, qué emoción. Ya llegó mi amiga. Cuidado. Se ve preciosa. Mira, te digo, te digo, mira, Tracy, de verdad, aunque sea tu amiga, escúchame bien, aquí te vas a tener que comportar como si no la conocieras. Of course not, ¿eh? O sea, ¿por qué no voy a saludar a mi amiga? Whatever. O sea, y ella si me saluda a mí, ¿qué? ¿No le voy a contestar o qué? Claro, que si eso pasa, a doña Elvira se le revienta el hígado. Nunca estuvo de acuerdo que su hija, pues, fuera amiga de una cocinera como yo. ¿Eh? ¿No te estoy diciendo? ¿No te estoy diciendo? Ay. Disculpe, suegrita. ¿Pasa algo? No, nada importante. Simplemente me quedé sorprendida porque mi hija se supone que estaba de viaje. Mucho gusto, señora. A mi hija, Camila. Llámame Renato. Renato. Bueno, nos hablamos de todo. No, no conozco, te conozco de algún lado. Tu cara se me hace familiar. ¿Te digo algo? Me mola por verle la cara a doña Elvira cuando me vea que se va a morir. A mí ni me va a reconocer. Así que por eso, ni me importa. No solamente la vi un par de veces ahí en el talismán, pero... ¿A qué se va a andar fijando una señora sin alguien como yo? Ahora, lo que sí me acuerdo... Es que ahí se andaba chismeando que era amante de don Gregorio. Mi papá. Y dale con lo de tu papá. Y verás que eres nicio, Pancho. Pues ya, ya mejor bájale. Aparte... Ah, pero... Te lo traerí, ¿sí? Te lo juro que es verdad. Sí, otra y sí. Mira, es más. Ahí te va. Él mismo me dio permiso de decirle papá. ¿Cómo la ves? Digo, nomás cuando estemos solos. Pero ya me dio permiso. Pues sí, cuando están solos nomás. Ay, aparte, di lo que quieras. Yo, la neta, no te creo nada. Y aparte, ya mejor cállate. Mira, en caso de que sea verdad, de que don Gregorio te va a reconocer como hijo, ya te dije mil veces que te vas a echar de encima los alacranes, esos de la Lucrecia y Antonio. Ay, ¿y qué? ¿Y qué me importa? ¿Conoces a Renato, Camila? ¿De dónde? No, 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 no creo. Si no, la hubiera recordado inmediatamente. Es muy difícil olvidar un rostro tan bello. Aunque tu novia es hermosísima, no rebasa la belleza de su madre. Mucho gusto, Pedro. Encantado, Renato. Elvira es hermosísima. Por favor. Tú siempre tan encantado. Tío, ¿tú ya le ofreciste algo de tomar a los invitados o quieres que yo lo haga? No, no, no. Déjame agasajar a mi nueva familia. Yo preparo las bebidas, ¿sí? ¿Me acompañas, mi amor, a saludar a los invitados? Claro que sí. Por permiso. No sé cómo pudiste hacerme esto. ¿Cómo pudiste traer a este mugroso peón a mi cena de compromiso? Tranquila, suegrita, que este mugroso peón adora a su hija. No te preocupes, no te preocupes. Yo sé que tu mamá es bastante difícil. Mi mamá puede ser muy complicada. Y muy grosera. Bueno, ya olvídalo, Camila. Igual Pedro lo está tomando muy bien. Hola, Pedro. Bueno, espero que a ti te caiga bien, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre me has caído bien. Y yo adoro a mi hermanita. Qué bueno que viniste, Camila. No sabes el drama que me hizo mi mamá porque pensó que no ibas a venir. Sí, vela cómo estás. Lo importante es que estoy aquí en lo que quería, ¿no? Pues sí, mi mamá cuando se lo propone puede ser realmente insufrible. Pero bueno, a mí me da mucho gusto que ustedes dos sean novios. Gracias. Te cuento, Pedro, que mi hermana desde que te conoció cayó redondita. Hermano. ¿Tomamos algo? Sí. Mi amor, ¿de veras estás bien? Maravillosamente, mi amor. No sé. Porque me dio la impresión que algo te incomodó tal vez la presencia del novio de tu hija. Porque al ego se ve que no te cae nada de bien. Efectivamente, no lo soporto. Nunca he estado de acuerdo en que mi hija tenga que ver con ese hombre. No es de nuestra clase. Le falta... Tranquila, mi amor, tranquila. Pero ¿estás segura que mi hija Lucrecia se quiso suicidar? Sí, señor. Pues eso fue lo que me dijeron las gentes de ahí del talismán. Pero eso sí, me aseguraron que no, que ya está bien, que no le pasó nada. A otro perro con ese hueso. Yo conozco bien a mi hija. Y casi te podía asegurar que ese asunto del suicidio fue puro cuento. Solo lo hizo para llamar la atención del idiota ese de Pedro Ibarra. No, pues si lo hizo para eso, no le salió nada bien el chistecito, ¿eh? Porque don Pedro ni está. Y no fue ni para regresar para ver qué le pasó a la señorita Lucrecia. Me alegro por ella. Eso le pasa por arrastrada. Es más, aprovechando que no está el mugroso ese de Pedro, debería de ir al talismán a ver a mi hija. ¿Qué? ¿Usted en el talismán, don Gregorio? Sí, y... Llévate eso, no tengo hambre. Mire, yo hago lo que la señora Pati me ordena. Y si ella me pide que estuve a la charola, yo la sudo. Así que se la voy a poner por acá por si al ratito le entra el hambre. ¿Qué parte de que no quiero no entiendes? ¿Eres tonta? No quiero nada. Quiero solo a Pedro. Ay, pero usted sí que es necia. Pero bueno, allá usted. Oiga, ¿quiere que me lleve eso? Sí, llévate. Al ratito paso a recoger la charola. Ah, se me olvidaba. Le tengo un recadito. ¿De Pedro? No, hombre. Ya quisiera. De su papá. De don Gregorio. Sí, quiero ir al talismán. ¿Quién me lo va a impedir? A usted ni Dios padre. No lo digas así como si fuera algo terrible. Y corre la voz. Van a tener Gregorio Negrete para rato. Eso sí no te da un infarto pronto porque estás a punto de reventar. Déjanos solos, Alberta. Sí. No vas a poder deshacerte de mí. Ya no vas a poder envenenarme, hijo. Eh, bueno, fuera. Y qué bueno que te veo. Porque quiero decirte que te doy una semana para llamar al notario. Y quiero a mi nombre la parte de mi rancho que me corresponde. ¿Que tú me das una semana? ¿Quién te crees que eres? Este rancho es mío. Y a ti no te voy a dar ni un centímetro de esta tierra. El rancho es solo mío. Y hazle como quieras. Oye, Hernando, ¿y qué sabes de Renato? Pues nada. Solo lo que mi mamá me ha platicado. A mí me cae bien. No, no es eso. Pero tengo la impresión de que lo conozco. Y no sé de dónde. Me tiene matura otra vez. Sí, sí, sí. Yo también tengo esa sensación de conocerlo. Lo mejor ya hablando con él podemos identificarlo, ¿no? Vamos a hacerle plática, ¿no? Pues sí, mi mamá te deja porque lo tiene acaparado. Ya vuelvo. Voy al baño. ¿Se pasa algo? No, todo bien. Lo que pasa es que no me acuerdo de dónde lo conozco. A mí no me importa gastar todo mi dinero en un abogado para pelear por lo que me corresponde. Y no voy a descansar hasta conseguir la mitad del alcatraz y que quede a mi nombre. ¿La mitad? O sea que piensas robarle la mitad a tu propia hermana, ¿eh? No, no. Yo no le voy a robar nada a Lucrecia. Simplemente se lo voy a administrar. Y para eso le voy a pedir un poder notarial. Porque te voy a dejar en la calle. Papá. Pobre estúpido. Ya veremos quién deja en la calle a quién. Y lárgate. ¿No oyes? ¡Que te largues! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué pasó, Antonio? No, no soy ese imbécil. Soy yo tu padre. Te hablo porque necesito hablar contigo. Así que vienes a verme o voy al talismán por ti. ¿Qué prefieres? No tengo nada que hablar contigo, papá. Te equivocas, hija. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Y si te niegas a venir, yo voy al talismán y le prendo fuego. Para acabar de una vez con esto. Ya no llores, hermanita. No me gusta verte así. Y menos por alguien que no lo vale, como el tal José. No te merece. Es que yo me hice tantas ilusiones con él. Lo sabes. Te juro que me encantaba. Pero tienes razón. Lo voy a superar. Pues claro que sí. Y yo te voy a ayudar. Y ya verás que pronto vas a conocer a alguien que te quiera, que te respete. Gracias, Fabi. Y tienes razón. Mejor vamos a ver el lado positivo de todo esto. Con esto que pasó, pues, por lo menos dejé de pensar en el divorcio de nuestros papás. Y lo más importante es que estoy descubriendo que hasta podríamos ser amigas de mamá. Bienvenido, caballero. Le quiero presentar a la reina de la casa. Le garantizo que va a pasar una noche inolvidable descubriendo los secretos de Catering. Acuérdate que esta noche me voy temprano. Vamos. Por aquí. Muchas gracias. Fue un placer. ¿Quieres pedir un permiso? Va a ser fin. Quiero que nos pasemos de noche. Quiero que la boda sea muy elegante. Podemos rentar un salón de fiestas muy grande. Eso sí, lleno de flores y con la mejor orquesta. Claro que sí, mi reina. Todo me parece divino, pero no podemos hacerlo. Nos llevaría demasiado tiempo organizar todo lo que quieres y... Y yo quiero casarme lo más pronto posible. Claro, claro. Yo también quiero. Quiero que sea algo inolvidable. Te propongo lo siguiente. ¿Por qué mejor no nos casamos la próxima semana? Por lo civil. Y ya con tiempo planeamos la boda religiosa así como tú la quieres, mi reina. Sí. ¿Te quieres casar conmigo tan pronto? Claro que sí, mi amor. Quiero que seas mi esposa ya. Sale. Mr. Renato no le ha dado el anillo a doña Elria todavía. ¿Y eso a ti qué? A ver, ¿a ti qué? Ahí estás. ¿Para qué? Pues quiero estar presente cuando se lo dé. ¿Qué tiene de malo? Ya, pues amor de Dios, hombre. Deja de estar ahí de metichota todo el tiempo, ya. ¿Qué? Pues yo lo único que quiero es ver. Ay, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? What's wrong? ¿Va? Aunque pensándolo bien, la neta. Lo que me gustaría ver es cuando doña Elvira se entere que... que Mr. Renato lo único que tiene son deudas. Eso sí que lo voces, ¿verdad? Pues la edad sí. Ya estoy aquí. Ahora dime qué quieres, papá. Gracias por haber venido, hija. Vaya que estuvo fuerte la golpiza que te dieron. Debería golpearte para justificar mi estancia en la cárcel por tu mentira. Pero no voy a hacerlo, hija. Ve al grano y dime de una buena vez para qué me hiciste venir, papá. Vamos por orden. Lo primero que quiero saber es quién te golpeó así. Ese no es asunto tuyo. Te equivocas. Soy tu padre y te quiero. Y resulta que me acusaste a mí de haberlo hecho. ¿Por qué, hija? Mira, papá. No creo que me hayas mandado a llamar para discutir algo que ya pasó. Así que dime qué quieres de mí. Sé que eres tú quien está manipulando a Antonio en mi contra. Metiéndole miles de ideas en la cabeza. Y quiero llegar a un arreglo contigo. Por el bien de este rancho, hija. ¿Que mi mamá y nosotras podemos ser amigas? ¿Eso de qué viene? Sí, mira. Fíjate que hoy que llegué llorando, mi mamá me vio y vino a preguntarme que qué me pasaba. Trato de consolarme, pero claro, no la dejé. Pues sí, es lógico. Hay veces cuando te sientes tan mal que no quieres saber nada de nadie. Es mejor estar sola y sacar todo lo que traes dentro, ¿no? Creo que mi mamá lo entendió, ¿sabes? Con decirte que ni siquiera se enojó, ni me regañó, ni me dijo nada. Y súper buena onda dijo que si se me ofrecía algo, la buscara. Pues qué padre, ¿no? Ojalá que siga así. Esa actitud de mi mamá está súper. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que a diferencia de papá, mi mamá no habla mal de él. Buenas noches. Papá. Ya veo que se están poniendo al lado de su madre. Y nada más les voy a decir que tengan mucho cuidado porque ella nada más las está usando y las está manipulando para su propia conveniencia. Qué increíble, papá. ¿Así que tú piensas que soy yo quien manipula a Antonio? No solo lo pienso. Estoy seguro de ello. Papá, estás muy equivocado. Tú siempre has querido hacer menos a mi hermano. Pero estás mal, ¿eh? Mi hermano es mucho más fuerte de lo que tú crees. ¿No se han puesto a pensar que es demasiado sospechoso el cambio de actitud de su mamá? Porque nadie cambia de la noche a la mañana así nada más porque sí. ¿No se dan cuenta del juego de su mamá? Papá, ya no te enojes. Pero es que la verdad tú has cambiado mucho desde que decidiste divorciarte. Y yo sé por qué cambiaste tanto. Ah, ¿ah, sí? ¿Tú sabes? A ver, dime por qué. Porque seguramente tu nueva novia Camila te está metiendo cosas en la cabeza. Bueno, por lo menos mi mamá y Renato hacen bonita pareja, ¿no creen? A mí sí me cae bien. No sé por qué dices que a ti no te gusta. No, no diría que no me gustara. Lo que pasa es que... es como raro. Miren, este departamento no es de millonarios. No es que esté mal, pero... No sé, tiene un... no sé qué, qué sé yo, que está muy raro. Sí, muy clara, muy clara. Está siendo muy clara. Te entendimos, ¿no? Mi amor, estoy hablando en serio. No te burles. Yo sé, yo sé, yo sé. Tiene toda la razón. Cuando las mujeres presenten algo hay que hacerles caso. Ellas tienen sexo sentido, son muy intuitivas, tú sabes. Eso sí. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que no veía a mi mamá tan feliz que me da gusto por ella. Y créeme, Pedro, con el genio que se carga mi mamá eso no es nada fácil. Bueno, tiene mal genio, pero es buena persona. Al contrario de este señor, porque es como todo raro. Es algo... No sé, no me gusta. No me gusta para nada. ¿De qué señora hablas, Camila? ¿De mi tío? Dime, Camila, ¿qué es lo que no te gusta de mi tío? No me lo tomes de mal. Mira, lo que pasa es que todo ha pasado tan rápido, ¿verdad? Que, pues, no nos conocemos muy bien. Estamos igual. Tampoco sabemos nada de ustedes. Bueno, eso es lógico, eso es lógico. Las dos familias hasta ahora se están conociendo y es solo cuestión de tiempo. Además, me imagino que la boda se va en unos meses. ¿Hay tiempo? Meses no. La boda es en una semana. ¿Una semana? Sí. Camila me está metiendo cosas en la cabeza. ¿Pues qué crees de mí, mi amor? ¿Que soy un tarado que se deja manejar fácilmente o qué? ¿Se equivocan las dos? Están muy equivocadas. Papá. No, 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 no. Basta. A mí no me maneja nadie y lo que realmente está pasando aquí es que ustedes dos están en mi contra. Claro que no, papá. ¿Cómo crees? Pues claro que es cierto. Y es porque su mamá les está metiendo cosas en la cabeza. Les está haciendo creer cosas que no son. Las quieren poner en mi contra y no se dan cuenta. No, 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 papá. Para nada. Nosotros no hemos hablado de Camila con mamá. ¿Crees que soy un tonto o qué? ¿Cómo se les va a ocurrir que Camila me está manejando? ¡Soy yo quien toma las decisiones! Mira, papá. Tú no tienes idea de quién es realmente tu hijo. Antonio es mucho más fuerte de lo que tú te imaginas. ¿Es ahora todo o me voy? No, no era todo. Espérate. La verdad no sé si creerte, Lucrecia. Yo estaba seguro de que tú lo estabas manejando. Tú siempre has sido la fuerte, mi consentida, hija. Piensa lo que quieras, pero te aseguro que no es a mí a quien le tienes que tener miedo, papá. De quien te tienes que cuidar es de Antonio. Tu hermano siempre ha sido un débil desde que era niño. ¿De dónde va a sacar Antonio el coraje que se necesita para enfrentarme? ¿De dónde? No lo sé. Tal vez del amor que le tiene a la idiota de Camila. Camila. Siempre aparece Camila. Lo sé. Y puedes estar seguro de que Antonio va a luchar por el amor de Camila como yo por el de Pedro. y nada, me oyes, nada, nos va a detener hasta conseguir. Discúlpame, muy bien. Dijiste una semana tu tío y Elvira se casan en una semana. Esto es una locura. ¿Por qué? Bueno, pues locura o no, en una semana se casan. Ándale con la prisa. No, pero a mí me parece bien estar enamorados. Y bueno, les puedo decir una cosa. Mi tío es una muy buena persona. Y para ser sincera, pues, ¿yo cómo voy a hacer para saber que tu mamá no va tras el dinero de mi tío? ¿Sabes lo que me preocupa, mi amor? Si nos casamos la próxima semana, apenas si voy a tener tiempo para decorar, para darle un toque femenino, personal, al departamento. Mi amor, no sé a qué te refieres, qué toque le quieres dar, si yo lo veo todo muy bien. Ah, no, tontito, me refiero a nuestra casa, a nuestro departamento, el grande, el de lujo, donde tú y yo vamos a vivir. Ah, claro, nuestra casa, pero es que ya te dije que yo vivo aquí y ya te lo había dicho. Ay, bueno, pero eso era antes. Vivías aquí porque era tan grande el otro departamento que te sentías solo. Pero ahora yo voy a estar contigo, así que nos vamos a vivir a tu casa. Mira, Rita, yo entiendo que no conozcas a mi mamá y que piensas que está detrás del niño de tu tío, pero tampoco conocemos a tu tío en realidad. Sí, tampoco es para tanto. Además, ellos están bastante grandecitos para que ya tomen sus propias decisiones, ¿no? Yo a ellos dos los veo tan contentos que creo que lo que deberíamos hacer es apoyarlos. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, hermano. Es verdad, es lo mínimo que podamos hacer. Tienen razón. Una disculpa, Rita. Ay, no, discúlpame toda mi... Ya, olvidemos lo sucedido, ¿les parece? Sí. Yo estoy segura de que podemos ser muy buenas amigas. Y de paso me puedes ir contando cómo hiciste para conquistar a un hombre tan guapo como tu novio. Con todo respeto, ¿no? ¿De verdad crees que no debería de ir a felicitar a mi expatrona? Digo, pues, madre que bien, yo estuve trabajando con ella un tiempo y, pues, además soy muy amiga de su hija, pues, no sé. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces, Panchito? A ver, sal de... Ay, muévete de aquí. Te estás acabando todo. Bueno, ya, 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 párale, Tracy, ya, párale. Ay, ¿tú? Mira, lo que me estabas diciendo, ¿eh? Por eso es que siempre estás tú metida en problemas. Por hablador y por metiche. Por eso. ¿Cómo es que vas a ir ahí a felicitar a tu expatrona, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues, pues, es que yo no le veo nada de malo. ¿O sí? Por supuesto que sí. Te puede molestar contigo, por favor. Además, ¿qué le estás diciendo tú que le tienes miedo al señor Renato, que es terrible, que te amenazó, y que... ¿Qué tal cuantos más has dicho? ¿Eh? Entonces, ¿para qué le mueves? ¿Para qué lo provocas? No, pues, when you're right, you're right, la neta. Pues sí, tienes razón. No vale la pena, ¿eh? Bueno, pero hazme un favor, Zota, ándale, ¿sí? Pues, mira, cuando lleves esto allá para allá, a la montana, pues, dígame, amiga, que venga a saludarme, ándale, Camila. ¿Qué? Fue una noche extraordinaria, única. Gracias por todo, Caterina. Chao. Fue un placer para atenderte. Buenas noches y hasta luego. Hasta pronto, porque a partir de hoy vendré a verte todas las noches. Me encantas. Gracias. Por aquí te espero. Ok. Vaya, vaya. Por algo eres la reina de este lugar. Tú sí que sabes volver locos a los hombres. gracias, pero el que quiera volver loco es a mi marido, pero eso a estas alturas es imposible. Entiendo que se odie, pero no puedo entender que no le gustes en la cama. Claro que le gusto, por eso me evita, para no caer en la tentación. Pues, si yo fuera tú, lo buscaría por ese lado. definitivamente no entiendo que le besa a Pedro Ibarra. Es un simple trabajador sin chiste, sin futuro alguno, hija. Ay, esa es tu opinión, papá, pero a mí me encanta y mientras más te opongas a mi relación con él, más lo voy a querer. Qué bajo has caído, Lucrecia. ¿Qué pensaría tu madre con el mugroso de Pedro Ibarra? Un mugroso que nunca te quiso vender el talismán, ¿verdad? Ese es tu coraje contra él. Bueno, ya basta. No te pedí que vinieras para hablar del tal Pedrito. Y total, a fin de cuentas, si lo quieres, pues es asunto tuyo, ¿no? ¿Y entonces para qué me llamaste? ¿Para saber si era yo la que manipulaba a Antonio? Pues ya sabes que no. ¿Puedo irme ya? Gracias. No, hija. ¿Qué más quieres de mi papá? Quiero que te pongas de mi parte y por el bien de todos dejes de apoyar al loco de tu hermano. Eso es lo que quiero. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver, ¿qué dices tú? Yo soy la tierra de tus raíces. A ver, ¿qué dices tú? Bueno, señores, señoras, ahora que todos saben cuánto amo a mi querida Elvira, quiero pedirles formalmente a Camila y Armando la mano de su señora madre. Renato, para mí es un honor que pidas la mano de mi mamá. Gracias. Bueno, amor, quiero que todo el mundo vea el anillo que te he entregado esta noche y que sepan que con este anillo queda sellado nuestro compromiso. ¡Bien! Le doy gracias a Dios por haber puesto en mi vida una mujer tan hermosa y tan maravillosa como tú. Felicidades, mamá. Estoy muy contento por ti. Mamá, te deseo de todo corazón que seas muy feliz. Ya sé dónde te conocí. Tracy. Tracy, ya ámbate de allí. Quítate de allí, hombre, que te pueden ver. Pues es que todos se están felicitando a doña Elvira. Yo debería de estar ahí, caray. Y barbas, ándale, ándale pues, anda, corre, pero córrele, rapidito, ándale, ándale, a felicitar a los nobles, ándale, vete. Pero luego no te estés quejando de que el señor Renato te quiera hacer daño. Tú sigues sin creerme de mister Renato, ¿verdad? Ya te dije, de verdad, mi señor Renato, pues qué, me parece buena onda. Pues, ¿sabes qué? Te estás equivocando y ojalá no tenga que llegar el día en que me encuentres muerta por ahí o deformada por culpa de ese señor, porque si no, va a ser demasiado tarde. Con permiso. ¿Qué, qué? ¿Tú me conoces? No lo creo, yo nunca te he visto. Seguramente no me viste, pero yo sí. Y te vi viendo a Camila de qué manera y le dije unas cosas. ¿No será que me estás confundiendo con él? No, 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 no. No te estoy confundiendo. Es más, estuve a punto de ponerte el alto. Otra cosa es que Camila no me dejó. Ay, que hay gente guapa en este hotel. La verdad es que no me acuerdo, pero bueno, ¿a quién no le gusta ver una mujer hermosa? ¿Qué le puedo hacer? Sí, claro, claro. Jesús lo puede entender, pero trata de controlarte porque yo no creo que ni a Camila ni a doña Elvira le guste saber que tú andas por ahí piropeando a las mujeres. Y mucho menos a doña Elvira que es algo celosa, ¿no? No hagas un drama donde no lo hay. De verdad que no veo nada malo en eso. Ah, bueno, si no hay nada malo, entonces, se los podemos contar, ¿verdad? Porque no hay nada. ¿Me estás pidiendo que me ponga de tu parte y le dé la espalda a mi hermano? Exactamente. Eso es precisamente lo que te estoy pidiendo, hija. No lo puedo creer, papá. Ahora sí que me sorprendiste, ¿eh? Definitivamente te estás volviendo viejo. ¡Ábreme, Doris! ¡Ábreme! Señor, es que no está la señora Doris. ¿Cómo que no está? ¿Pero qué le está pasando a papá? Se está volviendo loco. Las cosas no están nada bien. Olvídalo, Brigitte. Cada vez que busco cómo meterlo conmigo en la cama, siempre sabe cómo hacerle para no caer. Mi marido es demasiado orgulloso para aceptar que aunque no me ama, se muere por estar en la cama conmigo. Bueno, tú sobras. Pero con lo de Gregorio, ten cuidado. Puede ser un arma de doble filo. Lo que piensas hacer es muy peligroso. Ya te dije que estoy muy consciente de eso, pero no me puedo arriesgar a quedarme sin nada. Sin Antonio, sin Gregorio, sin dinero en la calle. No me puedo quedar así. Y mucho menos estando la arpía de la arvira de por medio. Necesito a Gregorio comiendo de aquí, de mi manita. Puede ser que ustedes se crean muy fuertes y muy listos. Seguro que piensan que me pueden fastidiar y dejarme en la calle sin nada. Si es así, tengan mucho cuidado, hija. Ustedes no tienen idea de quién soy yo cuando me da por fastidiar a alguien. Mejor no se metan conmigo. Pues pelea lo que quieras, papá, pero a mí déjame en paz. Yo no sé qué problema tengas con mi hermano, pero a mí sácame de esto. Los problemas que tengas tú con Antonio los resuelves tú con él. No quiero meterme en esto, ¿ok? No es que yo te meta, Lucrecia. Ya estás adentro, hija. Estás metida hasta acá. ¿De qué demonios estás hablando, papá? Hablo de cosas del rancho, hija. Del Alcatraz. El lugar donde naciste, donde creciste. Escúchame, hija. Lo único que quiero es que te pongas de mi parte y unas con otras. Si tú me ayudas, yo te echo una manita con lo de Pedrito.